Cuando enamoras te cubres de gloria con ropa prestada Te robas poemas, dices que son tuyos Y guardas en cajas las cartas de amor Cuando enamoras una luna de miel quieres cada minuto Pones mis canciones que también son tuyas Y envuelves los celos con un celofano Los que se aman se dan los besos de uno en uno Si hay espigas de cien en cien si no los miran Más que el cielo Los que se aman envían mensajes en programas de la radio Y en la corteza de algún árbol de su calle Cuando enamoras no basta con ir tomados de la mano Ni bastan las manos para los abrazos Y hasta por teléfono se te va el amor Cuando enamoras una luna de miel quieres cada minuto Pones mis canciones que también son tuyas Y envuelves los celos con un celofano Los que se aman se dan los besos de uno en uno Si hay espías de cien en cien si no los miran Más que el cielo Los que se aman envían mensajes en programas de la radio O en la corteza de algún árbol de su calle Y hasta se comen el amor con la pintura de los labios Y en algún barco solitario de una plaza da la vida Los que se aman se dan los besos de uno en uno Si hay espías de cien en cien si no los miran Más que el cielo Los que se aman se dan los besos de uno en uno O en la corteza de algún árbol de su calle Los que se aman se dan los besos de uno en uno Si hay espías de cien en cien si no los miran Más que el cielo Los que se aman se dan los besos de uno en uno O en la corteza de algún árbol de su calle Los que se aman se dan los besos de uno en uno Si hay espías de cien en cien si no los miran Más que el cielo Los que se aman se dan los besos de uno en uno Los que se aman se dan los besos de uno en uno O en la corteza de un besos de uno en uno Más que el cielo Los que se aman se dan los besos de uno en uno Más que el cielo